Mami me decía, si yo me muero ni se te ocurra venir, tú sigue adelante, echa pa'lante. Soñaba con familia bonita, soñaba con un buen trabajo, quería ser actriz, quería ser famosa. Yo crecí en una familia completamente rota, una familia disfuncionada. El baño era el único que tenía plato en mi casa porque la casa completa era de cine y yo duraba horas ahí mirando al cielo, soñando, pidiéndole a Dios. La mayoría de todas las cosas que yo vivo ahora, yo se las pedí en ese momento. Es muy fuerte para una niña, como que no tiene como posibilidades de nada y de repente que le empiecen a pasar cosas que ya 10 años atrás se las había pedido a Dios. Gracias por ver el video.